El día de hoy tenemos una novedad para la comunidad educativa y es que hasta el día de ayer se nos agotaron los recursos que tenemos para el proyecto de subsidio de transporte escolar. Eso significa que en la medida en que nos asignen más recursos, vamos a retomar nuevamente el transporte. Aquí le queremos decir a los padres de familia que por favor nos ayuden a que sus hijos lleguen a su colegio respectivo o a sus escuelas. También es importante decir que estamos esperanzados en que el plan de desarrollo de Barranca Bermeja se apruebe lo más pronto posible, porque tendríamos nuevas metas, nuevos proyectos y asignación de nuevos techos presupuestales para la Secretaría de Educación. En la medida en que a nosotros nos vayan dando los recursos, podremos ir actualizando estos proyectos e ir dando y prestando el servicio. Pero recuerden que la Secretaría siempre estará a la espera de recursos, no solamente para el transporte escolar, para la vigilancia, para el aseo, para el PAE. Y entonces por eso esperamos que muy pronto tengamos este plan de desarrollo para poder seguir prestando el servicio. Gracias por ver el video.